...museos en la noche que va por su edición número 14 este viernes. Y además, bueno, se conmemoran otras cosas porque son 180 años del primer museo en Uruguay. Ayer se entregaron unos fondos para infraestructura de la cultura y demás. Así que para todo eso vamos a darle la bienvenida a Sergio Mautone, director de Cultura del MEC. ¿Cómo andas, Sergio? Buen día, ¿cómo está? Un placer recibirte. Igual. Recién antes de la nota estábamos hablando de que en realidad daría para hacer una nota súper larga porque diciembre es un mes, bueno, fundamental para un montón de ministerios y de instituciones. El MEC entre ellas, ahora el 19, es el Premio Nacional de Letras. Están inaugurando usinas, ahora el 21 se inaugura una usina nueva en Parque del Plata. Así que de todo. Pero bueno, empecemos por lo que nos convoca hoy. Ya veremos si hay tiempo para hacer otra nota para hablar de todo. Museos en la noche, edición número 14, extendida en todo el país. Y bueno, una nueva edición, una edición muy importante además porque se da en un contexto muy especial. Este año, como bien lo decía el adelanto, cumplimos 180 años como museística en el Uruguay. Prácticamente la historia del país expresada en museos. Exactamente. El primer museo fue el Museo de Historia Natural, que abrió puertas en el año 1838, el 18 de julio. Y este año tuvimos, bueno, la gran alegría de poder realojar ese museo, precisamente el 18 de julio, cumpliendo 180 años en el complejo Miguelete, en la ex cárcel de Miguelete. Por lo tanto, ese museo vuelve a tener una sede después de mucho tiempo sin tenerla. ¿Cuántos años estuvo sin tenerla? Cerrado, no totalmente, porque con actividad, pero sin posibilidad de ser visitado con, digamos, frecuencia, 18 años. Fíjate que a los 180 años, luego de 18 años, el 18 de julio, lo reabrimos. Se puede decir que después de 180 años... Exactamente. No solamente eso, sino que es la primera vez que el Museo Nacional de Historia Natural logró una sede propia. Eso es un motivo de gran alegría y que de alguna manera marca el hito para esta nueva celebración, este nuevo festejo de museos en la noche. No solo fue el Museo de Historia Natural, este año afortunadamente hemos reabierto el Museo Antropológico. También la Casa Giró, donde ayer realizamos una conferencia de prensa anunciando todas estas cosas. Así que bien contentos con poder devolverle al país una infraestructura cultural de primera línea, como son nuestros museos. Y esta jornada que nos planteamos el viernes, en su decimocuarta edición, tiene por objeto... Primero es una fiesta. Hay que salir a la calle, hay que celebrar. Porque además de buscar el acervo de cada museo, hay espectáculos artísticos en cada uno y más de uno. Es imposible, precisaríamos un seminario para poder dar cuenta de todas las actividades que va a haber. No solo en Montevideo, en todo el país. Eso también ha sido una conquista, ¿no? Absolutamente. Son 220 los museos que de alguna manera se han integrado a esta oferta. 130 en concreto van a ofrecer espectáculos en esta oportunidad. Y bueno, es una noche en que los museos se extienden en horario, que permiten la posibilidad no solamente de visita extraordinaria, porque hay actividades especiales en todos ellos, sino además de compartir un buen momento familiar. Hay distintos diseños, distintos circuitos. Por lo pronto en Montevideo vamos a tener cuatro circuitos. Un circuito a pie, en Ciudad Vieja. Vamos a tener un circuito en bicicleta, partiendo del Cabildo, va a visitar el Zorrilla, el Museo Nacional de Artes Visuales, volviendo a la Ciudad Vieja luego. Un circuito gastronómico, también en Ciudad Vieja. Un circuito infantil, que va a involucrar al Museo de Antropología, a la Quinta de Herrera, al Museo Nacional de Historia Natural, el Espacio de Arte Contemporáneo. Por lo tanto, no hay excusa para quedarse en casa el viernes de noche. Y además la Ciudad Vieja que tiene sus distintos sectores, ¿no? Está el Bajo, está todo lo que eduquea las distintas plazas. Exactamente. Y los museos son los vertebradores, pero hay otras muchas actividades que también se suman. Es una de esas noches mágicas que tiene, no Montevideo, el país, por lo menos desde el Ministerio de Educación y Cultura. Museos en la noche y patrimonio son las dos fiestas más importantes. Son cientos de miles los uruguayos que se suman. Son cientos de miles los uruguayos que visitan museos de uruguayos y de extranjeros. Uruguayos, uruguayas y extranjeros. Además, se ha extendido tanto que me quedo pensando en algunas invitaciones que me han llegado. Por ejemplo, Walter Tournier va a estar con sus esculturas en uno de los museos de la Ciudad Vieja. Y en realidad es una muestra para museos de la noche. O sea que a los acervos y muestras de los museos se suman espectáculos artísticos y más muestras. Y más muestras. Porque además esto tiene una particularidad y yo creo que es un muy buen ejemplo de política pública. El Estado tiene obviamente un involucramiento, organiza, convoca, más o menos establece circuitos, invierte por supuesto mucho dinero público para habilitar este tipo de actividades. Pero por encima de todo esto, en lo que el Estado se compromete y mucho, hay una apropiación de la sociedad civil, hay una apropiación de los artistas, hacer una apropiación de distintas instituciones que hacen de esta fiesta, igual que el patrimonio, una fiesta que trasciende a todo objetivo y que trasciende a toda intención por parte de los organizadores. Porque afortunadamente se empiezan a generar muchísimas más propuestas que las que podemos abarcar. En la página web de Cultura, www.cultura.gu.uy, allí se puede tener un acceso ordenado a todas las actividades departamento por departamento, en el caso de Montevideo, barrio por barrio, y rápidamente se va a constatar que uno va a poder organizar su circuito y va a tener posibilidades de disfrutar una noche en compañía de amigos, de familia, con los hijos, con los padres, con los abuelos, maravilloso. Además, también se dan otras actividades que, como tú decías, trascienden lo museístico. Y estaba pensando, por ejemplo, en el cementerio inglés, que hace una recorrida, y tiene una cosa que juega con la fantasía y demás, más allá de la apertura del museo. Cada vez más el concepto de museo va cambiando con el tiempo. Y hoy hay una red de museos patrimoniales vinculados a los cementerios. El Museo de la Perpetuidad en Paysandú, por ejemplo, que es un prototipo de museo patrimonial, de monumento histórico, como así se lo llama, que ha sido uno de los museos reconocidos en el día de ayer por los premios que tú mencionabas, premios de infraestructura. Realmente es una oferta al disfrute, porque los cementerios concentran lo mejor de nuestra historia, también concentran lo mejor de nuestro arte, lo mejor de nuestra expresión como sociedad. No en vano, los museos en el mundo son, perdón, los cementerios en el mundo son museos. Claro, el que va a Buenos Aires va a visitar el Museo de la Corre de Coleta, en París pasa lo mismo. En París pasa exactamente lo mismo. Hay obras de arte. Absolutamente, y son una expresión del quehacer humano. Y bueno, en nuestro caso también hay una red de museos y de cementerios patrimoniales que se suman a la oferta y que son lugares realmente fantásticos desde el punto de vista de su acervo, desde el punto de vista de lo que ofrecen a la ciudadanía. Sí, otra cosa interesante además es que, no todos, pero muchos museos también juegan con el tema de que no es simplemente una extensión del horario, sino que se juega con las luces, con la luminaria, creando distintos efectos y que es parte del encanto. Es parte del encanto y sabes que los museos, si bien tienen y cumplen tres objetivos, que es la preservación del acervo, la investigación sobre el mismo y la difusión o la exposición, hoy es mucho más que eso. Un museo es un espacio de construcción viva, de construcción ciudadana. Hoy un museo es un espacio de encuentro. Hoy un museo es un lugar de esparcimiento, es un lugar de intercambio. Entonces, realmente, están afortunadamente en Uruguay, en estos pocos años últimos, están recuperando un lugar esencial porque nuestros museos son también un reflejo de nosotros mismos como sociedad y nuestros museos son una embajada ante el extranjero. De hecho, mañana, por simplemente mencionar una perlita, vamos a estar en la ciudad de San Pablo donde vamos a inaugurar una muestra importantísima del maestro Figari en el Museo de Artes de San Pablo. Y esta muestra que va a ser espectacular, 70 obras, una muestra realmente nunca vista y poco frecuentada fuera de la órbita de nuestro territorio, esta muestra. Luego va a venir a Montevideo, donde va a compatibilizar en emoción nacional nada menos que con Picasso y finalmente va a estar visitando Buenos Aires en el mes de junio del año próximo. Así que se convierte en itinerante. El museo, y esto es una prueba clara, cómo abrimos fronteras con nuestros artistas, cómo recibimos de Ultramar artistas que nos visitan. En el caso de Picasso también es Uruguay el destino exclusivo para esta muestra que viene del Museo Picasso de París y del Museo Picasso de Barcelona. Entonces, esto también da pie o da cuenta de una madurez que están viviendo hoy nuestros museos. De una etapa, yo diría, en cierta medida de oro, nos va fantásticamente como Uruguay, en otros ámbitos como el ballet, como la orquesta sinfónica, pero también los museos indica hablar de la gran efervescencia que hay a nivel de producción artística popular. Ahora, Sergio, ¿qué pasa un poco con el tema de la distribución? Todos sabemos que obviamente están concentradísimos en Montevideo y se extiende a lo que son las ciudades más turísticas, Colonia, Punta del Este, ¿qué pasa con el resto del país? Bueno, tres cosas, porque esto daría para hablar largamente, pero me gustaría reseñar por lo menos tres aspectos. Primero, a nosotros nos preocupa mucho precisamente la accesibilidad a nivel nacional y de allí que estemos implementando algunas acciones para fortalecer nuestros museos en todo el país, no solamente en capital. Primera cosa, el premio que ayer referíamos, el Fondo de Infraestructura, que es un apoyo concreto, económico, que este año se orientó a museos, además, para que distintos museos del país puedan acceder a este financiamiento que les permite mejorar su infraestructura, mejorar su acervo, o planificar, digamos, mayores desafíos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros desde nuestros museos nacionales, que son cuatro, el Museo Nacional de Artes Visuales, Historia Natural, Antropología e Historia, el Histórico Nacional, desde estos museos nacionales estamos estableciendo una modalidad que es la de ubicar filiales, es decir, homónimos de cada uno de ellos, con los cuales generamos un marco conveniado, los apoyamos económicamente, logísticamente, técnicamente y con acervos. Ya tenemos un convenio firmado, que es con el Histórico de Paysandú y el Histórico Nacional, un convenio en Ciernes, que es con el Museo Nacional de Artes Visuales y el Espacio Rubino de la ciudad de Durazno, y dos convenios a establecerse con los otros dos museos que referíamos. Y a esto le sumamos también que hemos desarrollado una itinerancia de muestras, no solamente desde la capital hacia el interior, sino también desde el interior a la capital y transversalmente, para lo que previamente y a través de otro mecanismo de provisión de infraestructura, ayudamos a mejorar las condiciones edilicias, de manera que podamos más o menos estandarizar ciertas condiciones y facilitar, por ende, el flujo de muestras. Claro, no se puede replicar, obviamente, todos los museos en el resto del país, pero como tú decías, también es importante garantizar la circulación. Generar ámbito para la circulación y también rescatar de cada lugar la identidad, porque como en cualquier país del mundo, bueno, llegará el momento en que nos tendremos que mudar a tal lugar para apreciar, nos tendremos que ir a palmar si queremos apreciar el Parque de Escultores, porque estará ubicado allí o en Punta del Este, que también tenemos otro, si es que realmente queremos tener la posibilidad de visitar un parque. Es decir, hay oferta a la que tendremos que mover, eso también es una invitación a la itinerancia del público. Bien. Por favor. No, perdón, pero entonces, simplemente comentarte que en Mercedes, en la Pinacoteca Eusebio Jiménez, la semana pasada inauguramos una muestra de SAES, una muestra también muy importante, de más de 20 obras, que representan un número de obras muy importante, atendiendo que no son más de 70 y pocos las de este artista. Y bueno, está en su lugar de nacimiento, una muestra de nivel internacional. Gracias. 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 Gracias.